Hola, soy Armando Luna Canales y hoy quiero hablarles sobre el derecho humano de acceso al internet en un México conectado. La tecnología tiene como nunca la posibilidad de transformar la vida de las personas. Hoy, el acceso al internet es más sencillo y da grandes oportunidades a 65 millones de internautas mexicanos. El problema es que no hemos sido del todo exitosos para eliminar la brecha que existe y cada día es más profunda entre quienes pueden y entre quienes no pueden tener acceso al internet y sus ventajas. La buena noticia es que la tecnología nos hace la vida más fácil. La mala es que aún hay millones de mexicanos ajenos a estos avances y si no hacemos algo de inmediato, ellos serán los rezagados del futuro. Tenemos que garantizar acceso libre y de calidad al internet en todos los espacios educativos y culturales del país. También debemos garantizar contenidos especializados para cada grupo vulnerable o en rezago. Debemos facilitar el acceso a equipo y culminar el proceso para que México conectado sea una realidad para todos los mexicanos. Estoy plenamente convencido de que el acceso libre a internet para todos los mexicanos será el motor que impulse el desarrollo y reduzca las desigualdades, porque con un México conectado la estamos armando.